¿Qué es el desfile del Carnaval Internacional Mazatlán? Los carros alegóricos y personas que quieren mantenerse en ese lugar. Entre gritos y empujones las personas se quejaron de malos tratos del personal y se rehúsan a retirarse de la zona y esto ha ocasionado un zafarrancho. Previo al desfile, el alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta realizó un recorrido por la avenida del Mar y señaló que hay alrededor de 450.000 personas. A familias enteras.la gente de Sinaloa, es por naturaleza alegre, pero, a veces un poco, atravesada. Esperan las autoridades poder controlas, al medio millón de personas, que estarán en el primer día del Carnaval de Mazatlán, uno de los más hermosos. Calificado, mundialmente como uno de los cinco carnavales más completos en el mundo, esperemos todo salga bien, y la gente se divierta, que tanta falta, les hace.